Solo engaños me Me diste tú, solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mi me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mi me tocó llorar Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado De tus mentiras De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato Barato ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Se vende un corazón Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Castillo 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 Hoy amaneció y tú ya no estabas Y me sorprendió porque tu foto faltaba Intentarlo salir para ver si te encontraba Pero tarde fue porque ya no te encontré Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde está? Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida se acaba ya Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde está? Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida se acaba ya La, ra, ra, ra La, ra, ra, ra Milarius Música Hoy yo salí a buscarte otra vez Y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí No te vayas por favor Yo te amo no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo te lo digo sin mentir No te vayas por favor quédate aquí 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 Ella es la que te vayas por favor quédate aquí Ella es la que sueña con un día ser mujer Ella es la que ama y da todo su querer Ella es la que ama y da todo su amor Ella es la que ama y da todo su amor Ella es la que ama y da todo su amor Ella es la que ama y da todo su amor Yo la quisiera tener y darle mi corazón Ella es la mujer que tanto quise yo Solo déjenme amar a esa linda mujer Ella es la mujer, la que siempre soñé La que sabe amar, siempre yo la busqué Ella es la mujer, que tanto quise yo Solo déjenme amar a esa linda mujer Ella es la mujer, la que siempre soñé La que sabe amar, siempre yo la busqué Ella es la mujer, tan bella como una flor Yo la quisiera tener y darle mi corazón Ella es la mujer, la que siempre soñé